Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ayr. Les quiero presentar a Mango y a Tonka, que son mis perros de hace algunos años. Tonka tiene casi siete años conmigo y Mango tiene casi tres. Y la verdad es que siempre me han gustado los perros, he sido muy perrero desde niño. Y ahora ya de grande empiezas a tener conciencia, a darte cuenta qué es lo que pasa con los pobres animales que necesitan cariño, que necesitan un espacio, que necesitan tiempo de nosotros también y que no son nada más un accesorio, como tantas veces se ha dicho. Yo creo que todos, a final de cuentas, sabemos la conciencia y sabemos que está bien y que está mal con los animales. Pero sin embargo creo que lo seguimos haciendo. Vemos un perro que nos gusta en una veterinaria y ¡ay! lo queremos comprar. El perro crece y ya al rato lo andas regalando, ¿no? Siempre me ha pasado ver ese caso. Entonces, pues gracias a eso, me di a la tarea de esterilizar a mis perros. Entonces, sí, siento que mucha gente puede pensar que cómo puede ser posible que no vamos a tener un nieto, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener un nieto de nuestros perros? No son nuestros hijos. No son nuestros hijos y a ellos tampoco les hace falta tenerlos. Entonces, por más hermosos que estén, por más bellos que estén, creo que tenemos que hacer un poco de conciencia y darnos cuenta que hay muchos perros en la calle. Millones de perros en la calle que necesitan un hogar. Entonces, de verdad creo que de comprarte un perro en algún lugar a realmente adoptar, realmente a acercarte a los lugares donde te pueden ayudar, asesorar, que te pueden decir para dónde vayas, qué tipo de mascota necesitas, por qué la necesitas. También, eso es importante. Entonces, creo que eso ayuda mucho y creo que ya ahorita todo está en internet. Yo creo que hay mucha gente que ya está haciendo conciencia, mucha gente que ya está haciendo campañas. Y por eso me gustaría en este video decirles nada más que amen a los perros, amen a los animales. Dependen totalmente de nosotros. No son, no son un primo, no son un hermano que, al que le van a quitar los huevitos. ¿No? Ahí está. Yo soy de ahí y les mando un beso y un abrazo. Para más información, visiten la página del Muro.